Oye, pero a ver, el primer galán público o novio público que te conoces es Jaime Moreno. Sí. Pero antes seguramente tuviste más galanes. No creo que haya sido Jaime Moreno el primer novio en tu vida. No. Tuve otra persona que lo conocí desde los 15 años. Me iba a casar con él. Duramos como ocho años y me iba a casar con él. Y bueno, pues descubrí que andaba con otra. Entonces, pues, gol. Entonces ahí ya me fui a Televisa a trabajar y ahí conozco a Jaime. Pero fue un divorcio, ¿no? Ocho años. Sí. La relación es un divorcio. Sí. Su familia era mi familia. Mis papás se conocían. Éramos así. Entonces, pues sí. ¿Y cómo lo descubres? Porque, pues, yo me fui así, ya sabes, que se hacía como que te vas a Estados Unidos a comprar todas las cositas y tonterías para tu casita. ¿Vivían juntos? No, no, no. Nunca vi más juntos. No. No, no. Yo me fui a comprar por la cosa del matrimonio que íbamos allá. Ah, porque se había una casada. Como el menaje, haz de cuenta, ¿no? Sí. Y cuando regreso, pues, su mamá, su mamá, que yo quería mucho a esa persona, a mi suegra, es la única suegra que he tenido que he querido. Este, me llamó y me dijo, oye, pues, tengo que decirte que yo soy la culpable de que Javier esté con otra persona. Y yo, ¿cómo? Es que mientras tú no estabas, pues, una amiga mía, que la hija, que la hermana se iba a casar y la dejaron colgada en el altar. Entonces, pues, yo le sugerí a Javier que fuera con ella para que la distrajera y, pues, fíjate que gana. Entonces, bueno, pues, él fue a pedirme perdón y lo que hice, me acuerdo, abrí la puerta de mi casa, había un patio y le aventé vajillas y todo lo que había comprado. Le cerré la puerta y ya. Digamos que se fue... Oye, pero a ver. ¿Qué? ¿Iba tan adelantada la relación con esta persona o qué? ¿O nomás fue, como dice María Conchita Alonso, una noche de copas, una noche loca o qué? No, se casó con ella y tuvo dos hijas con ella. O sea, ¿te venían, tenían tiempo engañándote? No. Su mamá ocasionó el encuentro, pues, y de ahí fue. Y este hombre le aparece en mi vida cuando vengo de España para, dice, ayudarme. Y se llama Javier Fink Flores. Me robó todo lo que gané en Playboy y en la telenovela Dos Hogares. Y te regresamos con esta historia.